Y reacciona y haz la vida como una sopa de letras, olvidas que el ser supremo a cada quien le da lo suyo, piensa que somos locos jugando a la independencia, ama que si lo logras tú podrías cambiar el mundo. Mi interés tan linda y ni siquiera me la cuesta, que tienes la sonrisa más bonita de la tierra, mi interés tan linda y yo me siento el dueño tuyo, y tú hablas de la fecha de que te hizo tu orgullo, si Dios me puso en tu camino, cuando el velero de tu amor ya naufragaba, hoy siento que te necesito, como le ando a su diosa coronada, déjame ser que no endulce tu limonada. Mi interés tan linda y ni siquiera te das cuenta, que tienes la sonrisa más bonita de la tierra, mi interés tan linda y yo me siento el dueño tuyo, y tú hablas de la fecha de que te hizo tu orgullo. No esperes unas monedas para que suene tu rocola, si tienes un cancionero que a tu pies vive renguido, ese que el día que logres darte un besito en la boca, sueña que hasta los mares Dios se los convierte en mil. Mi interés tan linda y ni siquiera te das cuenta, que tienes la sonrisa más bonita de la tierra, mi interés tan linda y yo me siento el dueño tuyo, y tú hablas de la fecha de que te hizo tu orgullo. Mi interés tan linda y ni siquiera te das cuenta, que tienes la sonrisa más bonita de la tierra, mi interés tan linda y yo me siento el dueño tuyo, y tú hablas de la fecha de que te hizo tu orgullo. ¡Eh! ¡Ihhh! ¡Tú! Mi interés tan linda, linda como tú no hay otra. Mi interés tan linda, hay otra. Mi vida hoy es hermosa. Linda, linda, linda mi amor Linda, linda, como tu vayas